Son muchos muertos, coño, debería buscar suministros y largarme el carajo de aquí. ¿Será el destino? Descansa en paz, Lita. ¡Mierda! La pistola está vacía. Debo encontrar ese campamento. ¿Cómo carajo sigue funcionando? Estas marcas deben ser el código del que hablaba Lita. ¿Cómo carajo se hace? Chau. ¡Mierda! ¿Quién dispara? Mejor no hago ruido. Yo juro que los falsos ya van a nivel en la piel. Es como los animales. El olerlo en tu ropa, en tu sudor, es el olor de un pandero todo podrido por dentro. ¿Qué? ¿Cómo supe que buscabas cosas para libertad? Solo tuve que olerte. Y por eso moriste. Ahora iré a reforzar esto. En cuanto a ti, te serás únicamente desolado. Parte por parte, por los pájaros. Hay algo allí. ¡Mierda! Debe ser por aquí. No soy el único que busca a Clara. ¿Qué es esto? Podría ser útil. No soy el único que busca a Clara. No soy el único que busca a Clara. No soy el único que busca a Clara. ¡Gracias! 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 Llega a libertad. Roba un bote. ¡Lárgate de Yara! Qué fácil, coño. Y ahora hablo solo. Perfecto. ¡Ah, carajo! ¡Coño! Te veo. ¡Arran! Es un mal momento para ser gatillero. Hace tiempo que no uso uno de estos. Clara no quiere visitas. ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Soy Danny, amigo de Lita. Silencio. ¿Eres el único sobreviviente? Responde. Pregunté si solo sobreviviste tú. Sí. Suertudo. Lita sabía los riesgos. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa. Espera un momento, hermana. Yo planeo largarme de Yara. Pero estás en mi campamento. Necesito donde quedarme. Unos días. Libertad no es una caridad, hermano. Lita dijo que me ayudarías. Lita también dijo que no eras cobarde. Come mierda. Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos. Recuerda, Danny. Castillo te ha dejado huérfano. ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote. Aléjense lo más que puedan de ese psicópata. Aléjense. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Citar a Bolívar no te salvará. Este Pedro del Viso. ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista. Elecciones, libre expresión, liberar a los parias. Una Yara sin los Castillo. Es simple. Simple. Castillo tiene unos 300 mil soldados. Yo veo a seis guerrilleros exhaustos. Y tú tienes una pierna herida. ¿No me crees? Te mostraré. Atacamos esta isla desde nuestra base. Fue una operación básica. Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro, conseguir combustible y volver. Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban. Pasamos de ser 60 a 6. Deben volver a su base. Sí, pero esta isla está asediada. No tenemos botes. Tampoco tenemos mucho equipo. Y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas. Pero somos guerrilleros. Conocemos bien esta isla. Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros. Los construyeron las leyendas del 67. Son como una red que cruza toda Yara. Ahora son nuestros. Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados o para esconderte si te persiguen. Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir. ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo. Sí, está viejo y es para turistas. Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara. Ya te acostumbrarás. Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote. Y tú debes buscar a Juan Cortés. ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mí. Saben que no soy guerrillero. ¿Eso le dijiste a Alita? Te daré comida y una cama. Incluso un maldito bote para ir con los yanquis. Pero te costará balas y sangre. ¿Puedes disparar? Pues dispara. Acomódate y avísame cuando quieras pagar la renta. Hola. 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 Tengo tu primer trabajo. Tengo tu primer trabajo. Por favor. Ay. Ay. Ay, mamá. Ya apagará... 里ol,. Ay. Ay. Ah... Ay, ay. Gracias. Gracias. Gracias.